Hola amigos, amigos de Verde Interior, de amigos de la naturaleza y del verde. Una vez más, acá grabando un video para hablar sobre un tema que muchas veces nos consultan en la tienda cuando nos compran una planta o que nos consultan también por Facebook, por Instagram. Aprovecho ya que estamos para pedirles que nos busquen y nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos este canal de YouTube también donde pueden suscribirse, los invito a suscribirse porque bueno, vamos a seguir subiendo videos, hasta ahora por ahí algún videito no ha sido muy específico o han sido pruebas, así estamos probando, pero bueno, estamos de a poquito mejorando lo que hacemos y tratando de subir información sobre el tema de plantas que pueda servirle a todos. Bueno, el tema de hoy es la luz en el interior de nuestros hogares, la luz que necesitan nuestras plantas para vivir, para estar bien. Es un tema recurrente, ya que la gente normalmente consulta mucho. Por ejemplo, yo tengo mi casa y no sé si puedo tener plantas y la luz de mi casa es suficiente o vivo en un departamento donde no es muy luminoso y me gustaría tener luz, me gustaría tener una planta, quisiera decorar un rincón con una planta. Y la verdad es que sí, nosotros podemos tener diferentes plantas, hay muchas especies, muchas variedades de plantas para interiores y muchas son sumamente resistentes a lugares con poca luz. Obviamente no pueden vivir en la oscuridad, sí tienen que tener una fuente de iluminación. Acá, ahora de nuevo, en un nuevo plano, donde ya empiezan a haber las plantas que tenemos hoy para ustedes, les pido que se suscriban al canal, seguiremos subiendo material interesante, nuevo material, hablaremos de plantas de interior, huerta, jardinería, estamos preparando un curso de jardinería para principiantes, habíamos iniciado, de hecho nuestro primer video fue hablando sobre jardinería para principiantes, donde yo trabajaba en algunas macetas en la terraza de mi casa. Voy a seguir hablando del tema, extendiéndome más en las necesidades de las plantas, las herramientas para utilizarlas, diferentes herramientas, los diferentes climas, especies de plantas, va a ser un curso interesante, muy muy interesante, lo estoy preparando de a poco, tengo idea de por ahí para lanzarlo para septiembre, para primavera. Hoy el tema que nos toca, como ya vengo diciendo, es la luz que requieren nuestras plantas en los interiores de nuestras casas, este es el quincho, es el quinchito de mi casa, donde tengo la parrilla, hoy no voy a hacer un asado, voy a dedicarme a mostrarles un poco algunas de las plantas que nosotros tenemos acá en el interior de casa, que vienen perfectamente, nosotros regamos día por medio, cada dos días, dependiendo la época del año, bueno, las plantas en interiores, son plantas que normalmente son plantas tropicales o subtropicales, que en la naturaleza se desarrollan en lugares cálidos, en la naturaleza vienen de lugares cálidos o templados, donde requieren tener una temperatura o calurosa o templada, por eso es que son más indicadas para interiores, porque en nuestros interiores nosotros mantenemos esas mismas condiciones para nuestra propia vida, no nos gusta estar en un lugar frío, no nos gusta estar en un lugar super caluroso, mantenemos siempre una temperatura más o menos estable, fresca o cálida, dependiendo la época del año, normalmente, bueno, son condiciones en las que las plantas se adaptan, ciertas plantas se adaptan bien, como ser las tropicales o subtropicales, y en algunos casos hemos empezado a ver, con el tiempo, que hay otras plantas que también se adaptan, como son por ahí plantas suculentas, que no son de climas, que son de climas donde pueden soportar el frío, como pueden soportar el sol intenso, pero aún así en interiores se adaptan bien, y como son plantas que requieren poco riego, entonces, esas condiciones, la condición de no necesitar tanto riego, hace que sean ideales para gente que quiere tener algo de verde en la casa, que quiere tener algo, alguna planta viva dentro de casa, pero que no es muy adepta a los cuidados, o sea, a regar, a fertilizar, a estar arriba, a limpiarles el polvito, ese tipo de cosas que a otros nos gusta, nos apasiona, y bueno, hay gente así, hay gente de todo tipo, y hay plantas también para diferentes tipos de personas. En esta ocasión, yo tengo algunas de las varias plantas que tengo en casa, que viven perfectamente, normalmente en la naturaleza, las plantas viven en diferentes ambientes, como decimos, tenemos lugares de muchos desérticos, donde viven con poca agua, con mucho sol, en lugares como bosques, selvas, donde hay plantas arriba, en el medio y abajo. Las plantas de abajo son las que reciben menor cantidad de luz, y esas plantas, en esos lugares, han desarrollado diferentes adaptaciones. Una de esas adaptaciones son sus hojas, han adaptado sus hojas a tamaños más grandes, porque la luz en la parte inferior, en la base, en el suelo, llega muy filtrada, porque está tapada por el bosque o por la selva superior. Entonces, esa luz que llega muy, muy filtrada abajo, solo la pueden aprovechar algunas plantas que tengan esas adaptaciones. Y bueno, ¿cuál es una de esas adaptaciones? Hacer que sus hojas sean más grandes y de un color verde oscuro. Eso les permite absorber mayor cantidad de luminosidad en esos ambientes donde hay poca luz, y transformar esa luz en energía a través de la fotosíntesis. Y con la mezcla de los nutrientes que absorben en el suelo, la luz produce la fotosíntesis que hace el alimento que les permite vivir. Una de esas plantas, que en nuestros ambientes se dan muy bien, son los ficus pandurata. El ficus pandurata es una planta de hojas grandes, de ojo verde oscuro, una adaptación que nosotros siempre le comentamos a nuestros clientes que les permite vivir en lugares de poca luz. Entonces, si bien a veces cuando presentamos una oferta en la tienda la ponemos al lado de una ventana con mucha luz y qué sé yo, sí, obviamente, una planta muestra puede vivir cerca de una ventana, desarrollarse bien, muy bien, y tener lindas características, pero también puede hacerlo en un rincón donde no tenga cerca de una ventana o donde la ventana no esté tan cerca, en ese rincón también puede vivir. Y puede vivir mejor que otro tipo de plantas que sí necesitan estar cerca de la ventana. ¿Por qué? Porque esta planta tiene hojas grandes, verde oscuro, y tienen la capacidad de que la luz venga de lejos o más filtrada, pueden absorberla también. Entonces, esta sería una de las características, aparte de la belleza de la propia planta y de que mucha gente les encanta, sería una de las características por las cuales la gente también la busca, porque notan que dentro de sus casas se desarrollan muy bien. Siguiendo con la temática, otra planta pueden ser plantas bulbosas, como puede ser este, se llama Hipeatrum reticulatum, es muy bonita porque tiene hojas asintadas, de color verde oscuro, una característica, tiene cierto ancho, no son muy muy anchas, pero tienen cierto ancho, pueden vivir en lugares con un nivel de luz no tan intenso, como pueden ver acá en el video, este tiene, digamos, cierta luminosidad. Yo tengo una ventana cerca, pero tiene sus cortinas, y si yo corro las cortinas, el nivel de luz baja, y aún dentro de este nivel de luz, estas plantas pueden vivir perfectamente, adaptación, verde oscuro, hoja ancha. Aún así, el Hipeatrum reticulatum tiene una característica, que es una nervadura central de color blanco, esta nervadura se mantiene igual. Puede darse que en lugares donde haya mucha luz, la nervadura sea más ancha, o de un color más intenso, pero aún, en este ambiente, con una característica de luz de este tipo, la nervadura sigue existiendo igual. Vamos a correr de nuevo para volver a traer la luz, y que el video salga más lindo. Tenemos otra planta, una cerdo suculenta, como son las salcibieras, ya habíamos hablado en nuestro anterior video, sobre la gran familia de salcibieras, más de 130 especies, yo en mi casa, en particular en este momento, tengo alguna de ellas, esta es la salcibiera laurentinana, muy bonita, no crece más que este tamaño, este es el tamaño máximo que crece, es muy bonita, va haciendo matas, como todas las salcibieras, y se puede tener en envases, bueno, este no es un envase muy bonito para interiores, pero bueno, es un contenedor, donde puede vivir perfectamente, y yo le podría poner una maceta blanca, una maceta negra, o algo más decorativo, para poner en otro lugar, en otro tipo de ambiente. Lo mismo pasa con todas las que tengo, yo no soy muy decorador, me gusta tener platas en casa, pero pueden estar en lugares lindos, o pueden venir en su envase original, y la uso para decorar igual. Otra planta que también puede andar bien, en el interior de nuestras casas, son las orquídeas, en este caso, la especie Phalaenopsis, acá sin flores, pero ya esta planta la tengo hace como tres años, y ahora me está dando una planta nueva, y que calculo yo que ahora en el verano, en la primavera, verano, va a darme, va a darme, va a darme la floración. espero que cuando lo empiece a hacer, pueda hacer un video, para que ustedes lo vean. Otra variedad de Sanciviera, en este caso, la Honey Nana, o la variegada Nana, también llamada Siglo Queen, muy bonita, un color amarillo, bastante intenso, está un poco estropeada, yo la tenía afuera, porque la estaba cultivando, viendo, y ahora hace poquito la traje para adentro, pero bueno, lo mismo, las plantas, de este tipo, exceptuando, digamos, la Phalaenopsis, pueden vivir adentro, o afuera de nuestras casas. La gran mayoría, hay otras que no, otras que son simplemente del interior. Otra variedad de Sanciviera, Sanciviera, la Honey, la Tipaciata Honey Nana, que es la verde Nana, también forma matas, es muy bonita, este es su tamaño máximo de crecimiento, se desarrolla en una roseta, y va tirando pequeños hijitos, y se van formando matas, de esta planta, que puede, en una maceta más grande, ser muy bonita, notoria, y bueno, la misma adaptación, color verde oscuro, hojas anchas, para permitir la captación, no, me equivoqué, esta es la Golden Prince, y tengo otra, que es la Silver Queen, que es la Sanciviera Silver Queen, que es de este color, grisáceo clarito, verdoso, un grisáceo verdoso, muy bonito, esta, esta la estoy reproduciendo, en esta maceta, y bueno, está, o sea, todavía es esta planta sola, pero bueno, espero que en algún momento, me empiecen a dar los hijitos, por los gustados, y la mata vaya creciendo, también, esta es una planta, que recientemente, bueno, yo la descubrí recientemente, y a través, bueno, de la investigación, díselo a través, di cuenta de que la variedad existe, bueno, como les digo, la adaptación de interiores, es esa, pero, a pesar de eso, no quiere decir que, solamente, ese tipo de variedad, de plantas, puedan crecer, también podemos tener, otro tipo, bueno, también podemos tener, otro tipo de plantas de interior, como son, Anturium, de la primera foto, Aglaonema, Diffenbachia mariana, acá la Monstera, una típica, de hojas grandes, y verdes, Maranta leuconeura, Samio culca, otra de hojas oscuras, tenemos plantas, más coloridas, como son las Dracenas, Kiwi, Dracena kiwi, Dracena rubra, los ficus, que tienen, diferentes colores, en este caso, Ficus starlight, Aralia variegada, los Nidularium, como son, tipos de bromelias, otra Dracena, Dracena guarnechi compacta, Ficus elástica cavernet, muy de moda, Diffenbachia tropic, Caratea macoyana, otra Bromelia, Briesia, Splendens, otra vez, los Anturium, de bellísimas flores, que dan en interiores, una Osansiviera cilíndrica, trenzada, Estrella federal, una planta, que se usa mucho, para regalo, Maranta, carcheviana, y muchas más.